... Imar, de nuevo estamos con el recorrido, de nuevo estamos en Oruro en la noche, pero en una noche muy singular, con mucho movimiento, lamentablemente con una costumbre recientemente arraigada, pero más allá de eso, es necesario relevar esta fecha en especial, que es el 1 de noviembre de 1606, recordamos precisamente lo que fue la fundación de la muy noble y leal Villa de San Felipe de Austria, la Real de Oruro. Y justamente estamos ante la imagen del licenciado Manuel de Castro Castillo y Padilla de las Casas, que fue justamente el fundador de nuestra villa. De esta manera es que nos encontramos para poder rendir este homenaje a nuestro cumpleaños como un hecho histórico importante. ¿Qué tal Mauri? Es un gusto compartir contigo esta tertulia, esta noche muy especial, muy particular, porque tenemos varias actividades en esta jornada que se han cruzado prácticamente en la ciudad, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de lado lo que será la historia, el tema de la fundación y muchos otros aspectos que también son de suma importancia. Efectivamente, Imar, vámonos entonces a ver y hacer este nuestro recorrido para comentar cómo fue el hecho de fundación de la Villa de Oruro. Lamentablemente pensamos que no iba a haber tanta gente, pero nos equivocamos. Así que vamos a hacer un recorrido alejándonos de todo este barullo y vámonos por la plaza del Regocijo, Imar, hacia la calle de Jerusalén para poder salir justamente al Conchupata. Vámonos por ahí. ¿Qué está pasando en las calles de esta zona de Mauri? Bueno, una costumbre nueva, que es el tema del Halloween, pero bueno, no le vamos a dar mucha relevancia a esto. Esto no es algo propio y más bien nos enfocaremos en lo que fue Oruro. Ahora, empezaremos a comentar por qué empieza este proceso de la fundación de Oruro, por qué se decide tomar esta iniciativa. Es justamente porque desde el siglo XVI, desde que se produjeron la pelea entre almagristas y pizarristas, justamente se tuvo a uno de los capitanes del ejército de Almagro, a Lorenzo de Aldana, que fue quien explotó las vetas de plata en esta región. en merced a que, obviamente, los indígenas habían encontrado las vetas en este espacio. Entonces, a partir de ello, es que se hace la solicitud formal para que se pueda tener un asentamiento establecido para las acciones formales. Todavía vamos a admirar la torre, la torre con la campana grande, que ya habíamos hecho algún recorrido especial en algún momento. esta torre, que no estaba en el periodo de la fundación, sino estaba desde 1638. Ya vamos a tener el momento de poder hablar de este espacio. Y, obviamente, con este fondo de la campana, vamos a hacer el relieve del hecho religioso, del cual fue justamente la fundación de la villa. Nuevamente, Inmar, vamos a poder apreciar las campanas, nuestra torre levantada de 1914, lo volvemos a contar, y la campana grande que está acá, y que todavía el mecanismo está funcionando para lo que nos ayuda a tener el tañido cada hora, anunciándonos justamente a la ciudad como lo hacía años anteriores. Esta campana que vemos al fondo, en realidad estaba en la torre grande, en la diagonal de esta plaza, en la esquina de la Presidente Montes y la calle Bolívar. Y vamos a explicar por qué había una iglesia allí, porque precisamente tiene que ver con la fundación de la villa. Pero bueno, vámonos hacia el Conchupata, por la calle de Jerusalén, la antigua denominación colonial de esta calle. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué ese nombre? Bueno, en realidad, muy poco se sabe de esta denominación, como muchas otras, la calle de los tambos, por ejemplo, que era la calle donde estaban los tambos importantes de la villa, lo que actualmente es la calle 6 de octubre, la calle Grecia, que era la calle Sucre, la calle de San Francisco, porque precisamente por allí estaba la iglesia de San Francisco, y bueno, varias otras calles. Pero para no adelantarnos al tema de las calles, sigamos con el tema del antecedente, ¿por qué se funda la villa de Oruro? Hace algunos años, el Códice de Muruá, Miguel Salas nos había compartido algunos elementos interesantes, nos ayudó a entender precisamente de que ya se sabía de la explotación de plata en los cerros de Oruro. Entonces, empezaba a venir gente de todo lado, y que trabajaba de manera muy improvisada, las vetas de plata, especialmente en los cerros bautizados como de San Miguel o Cerro de San Cristóbal, que eran los cerros más importantes de la villa de Oruro. En ese mismo proceso, como bien lo habíamos dicho, Lorenzo de Aldana se había convertido tal vez en uno de los primeros descubridores de las vetas de plata en esta región, después de haber establecido la encomienda de Paria. Lorenzo de Aldana es el protagonista de una de las leyendas más famosas de aquí de Oruro, no del cual ya muy poco, digo famosas paradójicamente, pero los ciudadanos ya no conocen mucho de esta leyenda. Y para ello es que evocamos justamente a estos escritos que nos hablan de varios hechos anecdóticos. Hay un dato interesante, Imar, te comento que entre mil ochocientos, mil quinientos setenta y un y mil quinientos setenta y cinco aproximadamente había un una comerciante que había caído en desgracia y al venir de La Paz hacia la ciudad de Potosí no se sabe exactamente en qué sector estamos suponiendo que era por Jatita, por algún lugar muy cerca de acá donde había posta y había un mendigo a quien le pide un poco de pan y le da esa este lo poco que tenía y él le dice por haberme ayudado por haberme alimentado yo ya soy un hombre viejo te voy a compartir una noticia ¿no? él era él tenía noticia de que se habían se explotaban las las vetas de plata en este lugar entonces él ha noticiado de eso se viene para acá y se conoce que en realidad ya habían habido propietarios mineros en esta región incluso hay un testamento de una mujer que en realidad deja este testamento como porque había sido parte de su dote en un momento que tenía que casarse todo un tema interesante que está poco estudiado pero Alberto Crespo en su trabajo que presentó en 1975 habla justamente de estos de estos pequeños acercamientos entonces a lo que quiero llegar es de que ya había un proceso de explotación de plata en esta región entonces improvisadamente empezaron a llegar españoles llegaban foráneos o forasteros llegaban morenos mestizos y también indígenas y algunos caciques que empezaron a establecer un asentamiento con algunas casas improvisadas y cuenta la historia del periodo de la fundación de que los hermanos Medrano uno de ellos el cura de cor que marca Francisco de Medrano había llegado a Oruro y a él se le atribuye el descubrimiento de las vetas de plata en 1595 lo que nosotros consideramos de que es parte de la historia de la fundación de los hechos propios vinculados a 1606 porque está documentado pero en realidad otros documentos nos hablan que antes de Francisco de Medrano ya había un proceso de explotación de plata pero obviamente para los procesos formales al cura de cor que marca Francisco de Medrano le reconocen la cualidad de descubridor de las vetas de plata y hay una historia interesante porque dice que la beta de plata principal del cerro de San Miguel descubre el 30 de septiembre del año de 1595 pero esta esta fecha es particular porque es la fecha de la festividad de San Miguel entonces por eso el el cerro lleva el nombre de San Miguel pero la beta principal era la beta del pie de gallo de acuerdo a Alberto Crespo entonces en algún momento se ha invertido el nombre y el nombre de la beta ha sustituido o reemplazado al nombre del cerro y el nombre del cerro prácticamente en algún momento se ha conocido con el nombre de la beta o prácticamente también ha desaparecido entonces para esos efectos se había levantado un templo en honor a San Miguel porque reitero se conoce que el 30 de septiembre se descubre la beta de plata que le da justamente el origen a la primera denominación de Oruro que era asiento de minas de San Miguel de Urgur de acuerdo a los documentos ya formales que se conocen en ese momento entonces en virtud de ello es que se establece un asentamiento completamente improvisado como lo decía casas levantadas sin seguir un patrón regular ni nada por el estilo entonces por eso es de que se establece la solicitud de pedir al virrey del Perú al sexto virrey del Perú para que pueda proceder a la fundación de una villa ¿por qué? porque la capital del corregimiento era paria alguna vez he escuchado de manera muy oficiosa de que en paria se fundó Oruro eso es completamente una falsedad porque no tiene nada que ver el acto de fundación con paria pero sin embargo se establece que la capital era paria y allí estaban las autoridades principales de la villa perdón del corregimiento había un corregidor en realidad que era justamente de la provincia de Paria y también había otro corregimiento que era de Carangas entonces eran las dos provincias estamos hablando de aquel tiempo de las dos provincias que ya existían antes de la fundación de la villa de San Felipe entonces Imar sucede que el vecindario de Oruro nombra justamente a Francisco de Medrano a Diego Alemán para que puedan iniciar un proceso formal de fundación de la villa de una villa ante la audiencia de Charcas y la audiencia de Charcas pide autorización al virreinato del Perú pero pero que sucede que lamentablemente el virrey del Perú Gaspar Zúñica y Acevedo niega esta situación porque dice que iba a competir con Potosí porque queríamos fundar una villa porque aquí queríamos establecer un banco de rescates para el apiñamiento de plata y pueda ser diferenciado el proceso de explotación a lo que había en Berenguela en Salinas y por supuesto en Potosí entonces había que marcar un poco para que no se fuguen los capitales que aquí se estaban formando entonces ¿qué es lo que sucede? de que en 1605 casualmente el 10 de febrero de 1606 perdón Imar ese 10 de febrero ¿qué crees que pasa? se muere el virrey Gaspar Zúñiga y Acevedo y el virrey en realidad hasta que se puedan nombrar otro virrey las acciones de que tenía esta autoridad quedan supeditadas a las dos audiencias que tenía el virrey nato que era la audiencia de Lima y la audiencia de Charcas pero quien asume las acciones administrativas de la audiencia perdón de virrey nato es la audiencia de Lima pero por un proceso de autonomía la audiencia de Charcas toma la iniciativa de retomar la petición del asiento de minas de San Miguel para proceder a la fundación de una villa entonces se hace el proceso y el primero de junio de 1606 llega a la villa de Oruro el más joven de los oidores que era el licenciado Manuel de Castro Castillo y Padilla de las Casas que viene encomendado por la audiencia de Charcas para proceder a la fundación de la villa a ver licenciado licenciado en que se conoce en la carrera de orador que es como el de abogado era joven ¿qué edad promedio? 33 años 33 años y ya sabía mucho de manejo en realidad bueno en realidad las autoridades eran nombradas desde España y Manuel de Castro vino justamente con el oficio para ejercer el cargo de oidor ya desde España no es un caso aislado porque todos vienen con esa misma petición y estamos justamente aquí en el barrio de la ranchería Imar porque mucho tiempo se mantenía la idea de que aquí se había fundado la Villa de Oruro en 1606 es un hecho completamente equivocado que hoy día lo vamos a aclarar porque eso no fue así este barrio de la ranchería es posterior si bien existe la iglesia de San Miguel y en algún momento se ha supuesto que porque aquí estaba la iglesia de San Miguel aquí se había fundado la Villa de Oruro pues ya hace algunos años casi 20 años atrás hubo una mesa redonda entre historiadores como Ramiro Pondarco Alfonso Gamarra Durana Ángel Torres Cejas incluso doctor Zenobio Calizaya habían quedado precisamente de que revisando los documentos nuevamente de que el proceso de fundación no se llevó a cabo en este lugar entonces eso para aclarar este barrio no existía en ese tiempo pero lo que sí había era una pequeña iglesia que había sido levantada en honor al patrono que era San Miguel y esta iglesia lamentablemente ya no existe esta iglesia estaba en la esquina de la calle Presidente Montes y calle Bolívar entonces qué es lo que qué es lo que sucede que se trae dos planificadores dos diseñadores no sé cómo calificarlos lamentablemente pero son Álvaro de Moya y Pedro de Maleto quienes diseñan la Villa de Oruro y en función a un diseño de un damero español como una cuadrícula como una especie de tablero de ajedrez gigante se define y se diseña la Villa de Oruro y se ordena la demolición de las casas que no se corresponden al diseño de estos dos españoles que vinieron a diseñar precisamente este espacio entonces IMA estas acciones fueron cumplidas desde el primero de junio hasta octubre de 1606 y el 29 de octubre se anuncia formalmente que se anuncia todo el vecindario que vivía en ese momento en Oruro entre españoles flamencos se habla incluso navarros se hablaban de indígenas negros que en realidad eran morenos de que se iba a proceder a la fundación de una villa el día de todos los santos o sea tres o cuatro días después del 29 de octubre entonces ese día se anuncia y por eso es que se tiene el hecho principal de preparar los dos días del 30 y 31 con los elementos importantes para lo que fue el acto principal de la fundación de Oruro esos son los antecedentes encima Mauri es muy importante conocer qué pasó antes de cuando tenemos una luna preciosa allá en lo alto y fue al mediodía entiendo todo lo que pasó ¿verdad? Sí para eso he invitado a dos dos libros pero en realidad son dos personajes que nos van a ilustrar y me voy a me voy a tomar la libertad de repasar un poco el acta de fundación que Pedro Iniceto Blanco en 1904 publica precisamente el acta de fundación el otro es Alberto Crespo que ya lo hemos ido leyendo Oruro es de las pocas ciudades que tiene acta de fundación el acta de fundación de Oruro es un documento del primer libro del Cabildo y a partir del primer libro del Cabildo se han ido armando los siguientes libros que algunos se encuentran en el archivo histórico y otros lamentablemente se han perdido pero corresponde justamente hacer este análisis especial hace algunos años yo debo reconocer al al coronel Eduardo García Echeverría de que organizó precisamente la recreación de lo que fue la fundación de la villa pero también quiero reconocer un poco al coronel uy ya me olvidé su nombre me voy a acordar pero él fue el primero que empezó con esto con el ejército para rememorar precisamente lo que fue la fundación y aquí está el acta principal y esta acta está en el en el archivo de la de la del archivo de investigadores de aquí de Oruro está en muy buen recaudo por supuesto y tenemos los autos principales mira este auto un auto es una resolución vamos a irnos diez días antes en el asiento de minas de San Miguel de Oruro veintinueve días del mes de octubre del año de mil seiscientos seis el licenciado Manuel de Castro y Padilla del consejo del rey de nuestro señor en su cancillería real de la plata visitador general de las minas de este asiento dijo que por cuanto los señores presidentes y oidores de la dicha real audiencia gobernada su distrito por fallecimiento del conde de Monterrey vicerrey que fue de estos reinos y dieron comisión para que viniese este dicho asiento y viese visitarse las minas de él y constándoles ser firmes y ricas y permanentes y de calidad que si pudiesen seguir labradas poblase y fundase en ellas una villa en el nombre de su majestad con la gente que en las dichas minas hubiere en la parte más cómoda del cielo suelo y temple y más cercana a las ricas minas y cuya conformidad celosa el servicio de nuestro señor y su majestad y bien común salió de la dicha ciudad de la plata a costa de su hacienda sobrevivida entonces date cuenta no era solamente fundar una villa por fundar o por capricho de los vecinos sino porque tenía que garantizar que haya buena buena ley de plata en este espacio entonces por eso se procedió a la a la fundación y el pregón esto es algo interesante Imar el que era el pregón era un moreno no era esclavo sino que él sale con un bando al lugar frente de la iglesia que se supone iba a ser la plaza y dice lo siguiente y lo voy a leer imagínate que yo soy el moreno pregón no en el asiento de minas de San Miguel de Orura 29 días del mes de octubre de 1606 años por voz de Agustín de Castilla que era el pregón negro ladino en lengua castellana estando en la plaza de este asiento se pregonó públicamente este auto a altas voces de manera que llegase la noticia de todos y se pregonó a la letra y presencia de muchas personas que se hallaron presentes y doy fe Cristóbal Pérez escribano de su majestad y aquí está el primer auto de fundación de la villa pero estamos muy cerca de las 12 mi querido Imar y va a ser interesante el que podamos podamos darnos una 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 esperar el minuto especial faltan apenas tres minutos para este momento especial porque después de esto voy a dar lectura al acta que no es muy larga de fundación no y el juramento que se hace las autoridades de ese día reiteramos porque estamos aquí en el faro porque lamentablemente hay una costumbre foránea que no nos permite llegar a la plaza y por eso lo estamos haciendo por eso lo estamos haciendo desde aquí arriba y pedimos disculpas por hacerlo desde acá pero lo estamos haciendo por ese cariño que le tenemos a nuestra ciudad y bueno no sé qué opinas mi querido Imar a ver Mauri creo que es el momento propicio para que los orudeños que están más allá de nuestras fronteras vemos conectada mucha gente que está más allá también de nuestras fronteras y vamos a pedirles un poquito de unidad en este momento ponernos de pie de repente algunos que pues aman esta tierra tienen la rojo carmesí cerca de su corazón pues abrazarla de repente en un momento tan especial como este y nosotros vamos a matizar este momento especial llegando a las docentes agarren algo orureño una bandera rojo carmesí recordemos lo que el Rotarac Club San Miguel lo hizo hace 19 años ya de la caravana del orgullo orureño y justamente levantando las las voces al cielo es que tengamos que sentirnos con este orgullo de haber nacido en esta hermosa tierra a los 3706 metros sobre el nivel del mar que es justamente esta tierra que nos cobija esta tierra que ha visto nacer tantas generaciones y que ha sufrido mucho y sufre todavía hasta el día de hoy varias situaciones pero que bueno no tiene que impedir que celebremos lo que nosotros sentimos estamos a segundos mi querido Imar de celebrar los 416 el 416 416 416 años de este evento y bueno por favor todos los que están afuera en su casa los que escuchen este espacio en directo pónganse de pie porque tenemos que entonar algo que nos llena de orgullo que nos ayuda a ser parte de esta celebración tan importante tan simbólica porque no en vano somos parte de la tierra de los de los orureños de los or énfes que nos lleguen a todo a todo a la ¡Gracias! 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 ¡Que viva Oruro! ¡Que viva Mauricio! ¡Que viva nuestra linda tierra que nos viera nacer y que hoy está siendo homenajeada por artistas orureños, por gente orureña y que en el mundo entero, pues, flamé el arrojo carmesí en todo su esplendor y cada vez crezca el orgullo de ser orureño. Donde nos encontremos, sigamos con este sentimiento de Oruro y recordemos a nuestros antepasados desde justamente Manuel de Castro, Castillo y Padilla, que nos dio el orgullo de haber fundado justamente esta villa, a también a Francisco de Medrano, a Jerónimo de Ondegardo, los primeros alcaldes de Oruro, a Diego Alemán, también acordamos del Moquehuano que murió en Oruro, a Manuel Vélez de Córdoba, Juan Vélez de Córdoba, también a Eugenio Pachagnina, Manuel de Castro, a los hermanos Rodríguez, María Quirós, Juan Quirós, José de Montesinos, Clemente Menacho, María Quirós, al fraile Mariano Ramallo, a tantos que han sido parte precisamente de ese movimiento importante, a José Mariano del Castillo, el cabildante de Oruro, a José María Talense, a José Palazuelos, también recordar a Donato Vásquez, a Ignacio León, Francisco Velasco, a Genoveva Jiménez, al corneta de la batalla de San Francisco, a Pascual Mariano Mamani, al coronel y ahora general Ildefoso Murguía, al capitán Gumercindo Bustillos, también aparte a los héroes que han permitido también forjar esta nuestra identidad de independencia, a los orureños que han muerto en el Acre, que han muerto lejos de esta ciudad y que todavía están enterrados allá, a los que murieron en el Chaco, como también Eduardo Sapcoviche Lizárraga, también recordar a Luis Bullaín Rengel, y tantos otros orureños, a Luis Mendizábal Santa Cruz, Raúl Schoen Moreno, perdónenme, me voy a olvidar de muchos, pero recordemos en realidad internamente y celebremos a estos personajes que construyeron nuestra identidad y lo que nosotros estamos haciendo, porque la verdad yo estoy muy emocionado de estar en este momento disfrutando de lo que es este homenaje de la Fundación de Orgullo. Definitivamente se infla, se hincha el corazón de orgullo, de amor, de sentimientos y sentimientos encontrados, que todos pues en algún momento hemos vivido con tantas amarguras, con tantos desaires de repente en algún momento también, y que hoy pues nuestra manera de decirle que Oruro te amo, Oruro te quiero, pues de repente suena muy poco, pero esta es nuestra muestra de cariño, poderles reflejar un poquito, no solo de la historia, de las imágenes y de este momento tan especial que todos los orureños y orureñas estamos viviendo a las 12 de la medianoche, cuando también en la Avenida Cívica se celebra con fuegos artificiales y de fondo nuestra mamita de Azucabón, que siempre derrama su bendición sobre esta alta tierra, y una luna que pues también nos acompaña en lo alto del cielo orureño. Impresionante, Imar, impresionante todo esto, creo que esto es único, y donde sea que estén los orureños, por favor, griten, abran sus ventanas, los que están en México, los que están en Europa, los que están en Estados Unidos, los que están en América, abran sus ventanas y griten, ¡Viva Oruro! ¡Que viva Oruro! La emoción nos llena definitivamente, en lo más profundo del corazón, es indescriptible, de repente pues, ustedes solo lo ven en imágenes en este momento, pero nosotros estamos con el nudo en la garganta, porque amamos esta tierra, y queremos que esta tierra también salga adelante, con todos esos hombres que se ha mencionado ahora, que han luchado por esta tierra, han dado su vida por esta tierra, y que hoy nosotros pues simplemente dejamos en el recuerdo de muchos de ustedes, las imágenes, el recuerdo, la historia de nuestra tierra orureña, 1606, fundación de la ciudad de Oruro, y este 1 de noviembre, todos los orureños, celebrando en grande, sabemos que de repente en la madrugada vamos a escuchar tal vez, algunas melodías muy orureñas, va a ser complicado de repente reflejar aquello, pero seguramente nosotros acá en las calles de nuestra ciudad, sentiremos esas vibras, esas músicas, que identifican a esta tierra orureña. Así es, Imar, creo que es lo mejor que podemos hacer por nuestra tierra, ni tú ni yo somos autoridades, ni tú ni yo somos personas influyentes, pero hacemos lo que nos gusta, hablar de Oruro, y eso es lo que amamos, porque el ser orureño es tener un estado especial, es vivir una emoción, y somos los que hemos apostado por quedarnos aquí, y yo voy a tomar las palabras de Eduardo Barroa, cuando le dijo a la disloca, cabrera, váyase con su familia, y Eduardo Barroa le dijo, esto es Bolivia, y aquí me quedo, y yo digo lo mismo, esto es Oruro, y aquí me quedo. Definitivamente, es una tierra como algunos mensajes llegaron hace minutos atrás, de tierra de amor, de carnaval, pero de historia, y de muchas emociones, porque Oruro no solamente son sus calles, su historia, la algarabía que en este momento se siente en las calles de la ciudad, es mucho más todavía que eso, es una tierra de folclor, de riqueza mineral, es de un pueblo pujante, que día tras día, pues brinda su brazo, ese poder del brazo orureño, que nos identifica a todos nosotros, a dónde vamos, y es por eso que les damos un abrazo en la distancia, a todos nuestros hermanos orureños y orureñas, y reciban el calor también de este rojo carmesí, que está ardiendo en este momento, de alegría, de emoción, de algarabía, porque eso es Oruro, Oruro a estos 3706 metros sobre el nivel del mapa, ahorita estamos más altos, porque estamos en el Conchucata, pero sin embargo, es este sentimiento desde las alturas, para mostrar justamente esta nuestra identidad, esta nuestra esencia, porque Oruro es un sentimiento, porque Oruro es un estado de ánimo inclusive, y porque Oruro es más que una palabra, Oruro es un sentimiento, es algo que añoramos, amamos, y no se puede explicar, pero Oruro es eso, Oruro y su San José, Oruro y su ferrocarril, Oruro y su telefonía en un inicio, sus atletas, que no solamente han destacado en el área deportiva del fútbol, sino también en el ciclismo, en el boxeo, en muchas otras disciplinas deportivas, que pues hemos tenido grandes exponentes también, y grandes deportistas, hoy por hoy tenemos atletas, que están llegando también mucho más allá de nuestras fronteras, con galardones, y preseas, a favor de nuestra tierra orureña, nuestra cultura que es rica, que pues ustedes ya saben prácticamente que es el carnaval, pero más allá del carnaval, también hay otras muestras, que pues relevan de esta tierra orureña, su música, sus artistas, y tantos íconos, que nos han dejado ya hace mucho tiempo atrás. Ahora voy a hacer recuerdo de los títulos que Oruro tiene, el primer título de la muy noble y leal Villa de San Felipe de Austria, el primer título que nos dio el fundador, que es la muy noble y leal, no es Villa Real, para aclarar, es la muy noble y leal. Luego en 1836, el mariscal Andrés de Santa Cruz, le puso el título de la leal y denodada, en 1848, el presidente Belsu le puso a Oruro el título de la primera, la primera ciudad salvadora de instituciones. Después, en 1964, el presidente Barrientos promulgó un decreto que declaró Oruro como sede del carnaval folclórico de Bolivia. En 1969, merced al decreto 9088 del gobierno de Obando, se declaró a Oruro como capital folclórica de Bolivia, pero corregida en 1983, elevada rango de ley, por la ley 602, que declaró a Oruro como la capital del folclor de Bolivia. Y el 18 de mayo del año 2001, es que nosotros tenemos ya el título de la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Esos son los títulos. Aparte, hemos gozado de la capital ferrocarrilera, la capital industrial, que lamentablemente ya no está en vigencia, pero que todavía nos permite tener cierta esperanza de que podamos otra vez volver a ser el sostén. Y como está en el escudo de Oruro, para resurgir como el ave fénix, para volver a despertar de las cenizas, a renacer de las cenizas, para mostrar justamente lo que nosotros debíamos o debemos ser en esta noble tierra de Oruro. Volviendo a nuestra historia, ¿qué es lo que sucedió en 1606? ¿Cuáles son las palabras exactas y precisas que se pronunciaron en ese 1 de noviembre de 1606 al mediodía? Se hicieron varios actos. El primero de ellos está el auto de fundación de la villa, donde dice, auto de fundación de la villa de San Felipe de Austria, en el asiento de San Miguel de Oruro, miércoles primero día del mes de noviembre, año de nuestra redención de 1606, el señor licenciado don Manuel de Castro y Padilla, del Consejo del Rey Nuestro Señor en su Cancillería Real de la Plata, poblador y fundador de este dicho asiento, salió de las casas de su morada y acompañamiento del capitán Francisco Rocco de Villa Gutiérrez, corregidor y justicia mayor de la provincia de Paria y de muchos vecinos y moradores estantes y habitantes en el que fue a la iglesia mayor, a donde se dijo la misa del Espíritu Santo, cantada y hubo sermón y después de dicho el credo, bajó del altar mayor el sacerdote, que la dijo al lugar donde estaba puesto un terciopelo carmesí, en un sitial con una sobremesa de Damasco carmesí, en ese menel y otra a los pies donde el dicho sacerdote con el misal en la mano abierta y el dicho señor licenciado, Manuel de Castro, hincado de rodillas, le tomó el juramento de poblador. Señor licenciado Manuel de Castro, oidor de la Real Audiencia de la Plata, poblador en nombre del Rey Nuestro Señor, vuestra merced, jura por Dios Nuestro Señor, he por Santa María, su bendita madre, por las palabras de los santos cuatro evangelios y por esta señal de la cruz que hará la población de la villa que al presente se funda en este asiento, como más contén venga al servicio del Dios Nuestro Señor y de su majestad, bien conservación de los vecinos y moradores y naturales, conforme a su obligación y hará guardará todo lo que por razón de dicho cargo de poblador debe hacer y cumplir y así lo hiciera Dios le ayude, a la cual Manuel de Castro respondió, sí, juro, amén. Y acabada de decir la misa, el preste bendijo el estandarte de Damasco Carmesí con las armas reales y le entregó al dicho oidor, el cual tomó y llevó hasta una ramada que se hizo en la plaza, llevando las puntas del don Jerónimo, don Degardo y don Francisco de Medrano, donde llegados habiendo venido cantando los sacerdotes el himno de Benis Ante Espíritus, digo la oración que la iglesia pone para el principio de las congregaciones y luego los versos de oración de la bendición del lugar donde se fundó la villa, bendiciéndole, y acabada la bendición del dicho señor licenciado, don Manuel de Castro enarboló el dicho estandarte tres veces, diciendo, en cada una de ellas, la muy noble y muy leal villa de San Felipe de Austria, por el rey don Felipe nuestro señor y por sus sucesores en la corona de Castilla y León y el Perú, y en la última vez dijo, que Dios guarde muchos años, y dijo que tomaba y tomó la posesión de la dicha villa, real actual, jure Dominic Belcuasi, poniéndole como la ponía debajo de la corona real, obediencia y vasallaje, reconocimiento y jurisdicción real de la dicha corona de Castilla de León y del Perú, y en señal de posesión, mandó a alzar unos palos con el que se hizo una horca, y en el uno de ellos hincó un cuchillo que fue la espada del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, y dijo, que en nombre de su majestad eximía y eximió esta villa de la jurisdicción de La Plata, si alguna sobre ella temía, o de otra cualquiera que antes que se fundara, tuviese, y en virtud de los poderes que por ello tiene, daba y dio a dicha villa jurisdicción civil y criminal, mero y mixto imperio, y lo pidió todo por testimonio, a mí, el presente secretario, y que los presentes sean testigos, siéndolo el factor don Diego de Velarde, Valverde, don García de Paredes y Ulloa, y don Juan de la Cueva, el licenciado Manuel de Castro, Castillo y Padilla. ¿Cuál era la jurisdicción, NIMAR? Justamente, en el mismo documento de fundación de la villa, se establece los límites, y el límite de la villa que va por el camino a la villa de Potosí, hasta la venta de las peñas, o sea, hasta lo que actualmente es veinte y media, muy cerca de Guanuni, y por la parte de los carangas donde empiezan los términos y jurisdicción de la dicha provincia y jurisdicción del corregimiento de ella, y por la parte del camino que va a la ciudad de La Paz, hasta los términos y jurisdicción del corregimiento de Caracollo, o sea, que Oruro llega hasta Caracollo, de acuerdo a nuestro acto de fundación, por la parte que va al valle de Cochabamba, hasta los molinos de Arque, con todas las cunas quebradas, vertientes y montes, pastos y ejidos que hasta los dichos molinos caen y van a dar al río de Berenguela que está aquí al frente en los cerros del fondo de la zona este, y por el camino de Chayanta hasta el Tambillo, cuatro leguas antes de llegar a dicho pueblo, y dentro de los dichos límites y mojones han de entrar y se comprenden todos los términos, cunas, quebradas, vertientes, montes, patos y abrevadero que hubiese y lo demás de ello anexo y perteneciente y todo lo que estuviese incluso en las cabeceras de los dichos mojones. Y si el dicho señalamiento de términos tuviera necesidad de otra más declaración y ampliación, lo declarará y aquí firman todas las autoridades. Y así se eligen a los alcaldes ordinarios Francisco de Medrano, Jerónimo de Ondegardo, al alferes real, al alguacil mayor, al fiel ejecutor, los regidores, el escribano, a los alcaldes de la Santa Hermandad, al procurador general, al mayordomo y obviamente se procede a la celebración de la villa. Como ahora estamos viendo una celebración en la avenida cívica. ese día se hicieron lámparas de papel, se distribuyó bebida, se hicieron fuegos artificiales al estilo que en ese tiempo había, que eran muy simples y muy rudimentarios, pero esa fue la celebración que se dio por que era el inicio de la vida de esta ciudad, de esta villa y que para tal vez explicar por qué se llama Villa de San Felipe, ya lo dijo el acto de fundación, en honor al rey Felipe III, ¿por qué de Austria? porque el rey Felipe era de la casa de los Hasburgo, heredero de Carlos V, que era el primer emperador de la casa de los Hasburgo. Y esta es justamente la explicación que tenemos en el nombre de la muy noble y leal villa del rey Felipe III de la casa real de los Hasburgo, de donde vienen los suros. Cuando cambia los Hasburgo por los Borbón, ya en el siglo XVIII, la denominación de Villa de San Felipe cambió a simplemente Villa de Oruro, pero todavía se mantuvo esta denominación en documentos especiales que todavía existen en Buenos Aires, en Lima, en Sevilla y en Madrid. En 1803 se pide la confirmación de la fundación de la villa, mira, casi 200 años después y el rey en ese momento sugiere que el escudo real sea diseñado por los mismos pobladores. En ese momento estaban sufriendo la invasión de Napoleón del ejército francés, por lo cual el expediente que está en España simplemente es lacónico en su conclusión, pero celebró sus 200 años. Los 300 años no ha habido una gran celebración, pero los 400 años lo hemos celebrado como debe ser, dándole justamente la cualidad que nosotros esperábamos para nuestra gran ciudad. Esta es nuestra historia, esta es nuestra vida, hoy en la actualidad pues muchas cosas han cambiado, pero el amor es lo que jamás va a morir en esta alta tierra de los suros. Estamos a minutos nada más de cerrar esta transmisión, Mauri, y la verdad todavía la emoción nos inunda porque hablar de Oruro es hablar de muchas otras cosas más y por supuesto a todos ustedes les vamos a brindar esporádicamente minutos de historia, una hora de repente para hablar de distintas fechas que tenemos para recordar y no solamente de Oruro, de repente también de Bolivia y algunos otros hechos que son de suma importancia. La luna se va ocultando, ahí al fondo y nos ha acompañado también este momento tan especial con fuegos artificiales, con, bueno, en el fondo se escucha algo de música todavía acá, que se está celebrando en la avenida cívica con algunos conjuntos de música folclórica, en fin, música de Oruro. Mauri, siempre es un placer compartir contigo poder disfrutar de estas tertulias, de este momento, aprender historia y sé que muchos orureños más allá de nuestras fronteras tal vez con lágrimas en los ojos, la intención no era hacerles llorar, sino de llorar juntos, porque así estamos en realidad en este momento todos y creo que pues vale la pena también derramar esas lágrimas porque señora, se quiere, se ama esta linda tierra y pues hemos estado compartiendo la hora exacta para poder también disfrutar de algo muy importante, muy especial. a todos los orureños, más allá de nuestras fronteras, orureños, orureñas, vaya un abrazo nuevamente con ese calor, como sólo el orureño sabe dar, como sólo el orureño sabe recibir al gringo y al gitano, así es verdad. como dice el poema de Luis Mendizábal Santa Cruz, la fundación de Oruro, uno de los mejores poemas y los más hermosos que tenemos sobre Oruro, en Oruro no se pregunta de dónde viene el hombre cuando trae en sus manos la crispación dichosa del trabajo, eres la tierra de los libres, tu cosmopolitismo tiene un vigor geográfico y ese es justamente el resumen de nuestra gran tierra. Así que Imar, con eso celebremos nuestro sentimiento, nuestra identidad, 416 años que ha habido gente que ha nacido, ha crecido, ha muerto en esta villa, pero también ha sido una ciudad de paso de mucha gente que ha nacido, ha crecido, se ha ido, ha muerto en otro lado, pero creo que nunca olvidó la tierra que lo vio nacer o por lo menos la tierra que lo adoptó porque muchos que han sido de afuera también han decidido ser orureños aunque hayan nacido en otro lado pero decidieron ser parte de esta tierra. Así que un saludo especial en realidad a todos ellos y quiero aprovechar en realidad de saludar a algunos que se han conectado a Mauricio Chau, Montalegre, Oruro, Tierra de Amor y Carnaval, mi respeto y amor profundo, gracias por tu homenaje, quien sí, bueno, muchas gracias por el halago. A John Paul Cejas Torres, felicidades, hermosa tierra orureña aunque sus propios hijos se olvidan de esta tierra hermosa. Felicidades para todos los orureños. A Viviana Vásquez, que esté en México, un saludo muy especial a Viviana, un gran abrazo hasta allá, felicidades a mi oruro. John Paul Cejas, Oruro, la joya del altiplano, siempre brilla por la cultura y que se escuche y se ve por las calles. Y bueno, no sé si tenemos otros, yo solamente veo estos, no sé si tenemos otros comentarios, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hemos logrado hacer, casi a una hora de transmisión. No pensé que iba a durar tanto, pero bueno, aquí está. Lo vamos a subir a YouTube para que lo puedan visitar las veces que quieran y bueno, que sirva de antecedente para estos 416 años y el año lo volveremos a hacer, no importa porque nunca nos cansaremos de hablar de Oruro. Mauri, solo nos queda decir algo al unismo. Orureños, orureñas, que viva Oruro. Repitamos, por favor, donde estén todos ustedes, orureños, orureñas, ¡viva Oruro! Amigos, eso es todo, gracias por acompañarnos a estos minutos, será hasta otra oportunidad con más historias y recorridos hablando de esta alta tierra de los Urus y muchas otras cosas más. Buenas noches o buenos días como ustedes prefieran y pues, sigamos celebrando. Gracias. Gracias. Gracias.